Andrés Marcelo, Andrés Gushmer Tamariz, 45 años, un personaje bastante querido en Guayaquil, pero que en el Consejo de Cantonal trataba de no responder a ciertos periodistas algunos requerimientos. Así que por ahí ya hay algunos puntos menos para Andrés Gushmer. Sin embargo, hubo gente que aplaudió su señalamiento como ministro de Deportes en el gobierno de Daniel Novoa. ¿Quién es Andrés Gushmer? Vamos a conocer un poquito más a Andrés, que sí es una figura pública y ha estado involucrado en la política reciente del país. Es un tecnólogo y licenciado en Comunicación Social con mención en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo deportivo. En 2019 fue concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano hasta el año 2022. En 2023 buscó la Prefectura del Guayas por el movimiento reto. Perdió las elecciones quedando en tercer lugar. También es empresario. Gushmer en el SRI. Vamos a ver. Ahí ustedes tienen las declaraciones de Andrés, 998 dólares en el año 2022, 195 dólares en el año 2021, 942 en el 2020, 7000 en el 2019. Vaya que te iba bien, Andrés, antes de 2020. La pandemia te golpeó el bolsillo. Y que ya fue funcionario público a partir del 2019. 2018, 12,266. 2017, 11,000 dólares. Y así venía haciendo un aporte muy importante Andrés Gushmer al servicio de rentas internas. Luego, en el Consejo de la Judicatura tiene tres registros. En la Fiscalía no hay registros de Andrés como denunciante ni denunciado. Y en la Contraloría, en su declaración patrimonial del 2022, su patrimonio era de 308 mil dólares, 800, a ver, 308 mil dólares con 841. Ahí ustedes tienen a la declaración de Andrés Gushmer, estos personajes.